En el barrio La Cachimba Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá qué pasó! Ay, mamá, ¿qué pasó? En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? El cuarto de Tula, de Tobio Candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, de Tobio Candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, de Tobio Candela Se quedó dormida y no apagó la vela Que llamen a Ira y Ferrer, que busquen los bomberos Y yo creo que Tula lo que quiere, señor, es que le apaguen el fuego El cuarto de Tula, de Tobio Candela Se quedó dormida y no apagó la vela Por ahí viene el cuarto de Tula, de Tobio Candela El cuarto de Tula, de Tobio Candela El cuarto de Tula, de Tobio Candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, de Tobio Candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, de Tobio Candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, de Tobio Candela El cuarto de Tula, de Tobio Candela Se quedó dormida y no apagó la vela Llénalo de agua y viene a apagar el cuarto de Tula, de Tobio Candela El cuarto de Tula, de Tobio Candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, de Tobio Candela 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 Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, de Tobio Candela 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 ¡Venga, muchachos! 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 ¡Venga, muchachos!